del Carmen de la Tirana, en ella depositemos nuestras súplicas, que el 16 de julio nos encuentre haciendo oración. Pongamos en manos de la Virgen a cada una de nuestras familias, con sus preocupaciones, con sus dificultades, con sus alegrías y sus sueños. Por nuestras familias rezamos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva el 16 de julio! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Marugárez! ¡Viva! ¡Levantemos los pañuelos los dos! ¡Para contar este día de fiesta! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Llegó el 16 de julio! ¡Saludamos a la castellita! ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 ¡Viva ya, viva ya! ¡Viva ya, viva ya! ¡Viva ya, viva 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 ya, viva ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!